Esto porque tenemos al jefe del programa de cirugía fetal del hospital privado de Córdoba, al doctor Sabino Gil Pugliese en comunicación con nosotros. Vamos a ver sobre esta historia que realmente es muy, pero muy llamativa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente, para los que estamos fuera de la medicina, no deja de sorprender una historia de estas características. Un periodo tan prolongado, cuatro meses en la panza para tratar de cumplir con su desarrollo. Y, bueno, la medicina que permitió que esto llegara a buen puerto, ¿no? Claro, es una lucha, digamos, por mantener viva a la madre que tiene muerte cerebral, ¿no? Pero, bueno, hay que mantener todo el resto de sus órganos y sus funciones, lo cual necesita de cuidados de terapia intensiva de adultos. Muy importantes porque son pacientes que tienen que estar intubados para estar conectados a un respirador, que necesitan vías de acceso a vasculares centrales, que quiere decir a grandes vasos del cuerpo para poder pasarle medicación, alimento. Necesitan tener una sonda vesical para la orina, para contabilizar la orina. Entonces, están muy invadidos, pueden entrar en algún tipo de falla de alguno de sus órganos. Claro. Y mantener a ese cuerpo para permitir que el feto se siga desarrollando en una carrera por llegar lo más lejos posible, porque los efectos que tiene la prematurez en los bebés, desde el punto de vista respiratorio, son muy severos. Entonces, mientras más se pueda demorar el nacimiento para que los pulmones del feto puedan desarrollarse, bueno, mejor, ¿no? Entonces, imagino que deben haber estado con unos cuidados intensivos muy importantes, siendo muy de cerca a la paciente y tratando de llegar lo más lejos posible para que el bebé nazca y pueda respirar, intercambiar oxígeno normalmente con sus pulmones. Hay historias de este tipo que se han conocido, pero no de tanto tiempo. Aquí lo que está llamando la atención es el prolongado tiempo que tuvo que soportar la bebé así, ¿no? ¿Cuatro meses estamos hablando? ¿Es mucho tiempo? Es mucho tiempo. Hay otros reportes de casos en la literatura médica similares o tiempos similares. Pero, bueno, creo que esto demuestra cómo la medicina está avanzando cada vez. Nos permite empujar un poco más los límites. Es verdad que ha sido una cantidad de semanas muy prolongada. Pero, bueno, está avanzando la medicina en todo sentido y es de esperar que cada vez se empujen más estos límites y se pueda llegar a hacer cosas como esta. ¿Le ha tocado intervenir en alguna situación de este tipo? No, esto es la verdad que es muy poco común. Imagínate que viendo en la literatura médica, digamos, que es por la que nosotros podemos informarnos, es lo que se publica en revistas científicas médicas que están revisadas y que son internacionales, deben haber unos 20 o 30 casos. O sea que en todo el mundo, ¿no? Digamos que es muy raro que suceda. Hay muy pocos. Y también quizá hay algunos que suceden y no les va tan bien y esos no se publican, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Doctora, se habla también mucho del cuidado y de la intervención de la familia durante esos cuatro meses que la abuela entraba y leía cuentos. Bueno, del cuidado de la madre también, etcétera, los masajes en la panza. ¿Todas estas cuestiones son importantes en cuadros de este tipo, en situaciones de este tipo, la participación del resto de la familia? Sí, yo creo que esto tiene, no creo tanto que tenga que ver tanto con la parte de, digamos, de algún tipo fisiológico, el desarrollo fisiológico, pero sí con el nexo que hace el bebé ya con su madre, cuando su madre puede tener algún tipo de intercambio con el feto, hablarle, cantarle, tocarlo. Y bueno, la madre también ella misma hace un nexo con el bebé de esa manera. El bebé empieza a escuchar su voz y, bueno, se acostumbra a la voz de su mamá. Creo que también el feto lo necesita, pero también en este caso lo han necesitado la familia o la gente que estaba afuera para ellos empezar a hacer un vínculo con el bebé y han utilizado esa forma, hablándole, tocándolo, tocando la panza para que cuando nazca ya esté acostumbrado a la voz de quienes ahora se van a tener que hacer cargo porque ya su mamá lamentablemente falleció. Claro, claro, claro. Doctor, buen día, Javier lo saluda. En términos de desarrollo pulmonar con esto de la prematurez, ¿cómo es un poco el proceso que, bueno, evidentemente son semanas donde todo termina por ponerse en funcionamiento óptimo? Digamos, ¿cómo son esas semanas de desarrollo donde esos pequeños pulmones, bueno, de repente comienzan a funcionar solos? Bueno, mira, lo que se conoce como la viabilidad, digamos, cuando se considera que si un bebé nace puede sobrevivir fuera del útero materno es alrededor de las 24 semanas. Obviamente que depende mucho de la complejidad del lugar donde nace, ¿no? Pero en un hospital de alta complejidad, a partir de las 24 semanas ya tienen chances, aunque muy pocas, de sobrevivir. De ahí en adelante, cada día que el feto puede quedar adentro de la panza de la mamá le da un poco más de chance de sobrevivir. Digo, si nace a las 28 semanas ya realmente tiene un poco más de chance. Tiene que ver con el peso al nacer. Se considera que por arriba de los que cuando nacen con más de 500 gramos pueden sobrevivir. Pero la verdad es que los mejores resultados se ven cuando nacen luego de las 28 semanas. Sobre todo por esto que te digo, porque el bebé está conectado a través del cordón umbilical con su mamá y la sangre, el oxígeno que recibe, la manera en la que se oxigena la sangre es a través de la placenta y la oxigenación de la sangre la hace su mamá a través de los pulmones maternos. Y ya le pasa la sangre oxigenada al bebé. Una vez que el bebé nace, es como sacar un pececito del agua porque está en un medio líquido en el cual no le hace falta respirar ni intercambiar oxígeno. Está desarrollando todavía sus pulmones y vos de golpe sale y necesita empezar a oxigenar su propia sangre. Y eso es lo que trae las complicaciones en los prematuros. O la principal complicación. Entonces, después de las 28 semanas, como digo, tienen un mejor pronóstico y cada día, cada día que pasa y que pueden quedarse un poquito más adentro del útero que es la mejor incubadora, tienen mejores chances. Este bebé en particular, haciendo cuentas, yo miraba la nota la muerte cerebral de su mamá sucedió cuando tenía 16 semanas y llegaron hasta la semana 32 de la gestación. Aunque para que se entienda, un embarazo a término, cuando una mamá está embarazada y le dicen cuál es su fecha de parto, eso son 40 semanas. Ese es el término del embarazo. Este bebé nació con 32, o sea, dos meses antes. Pero bueno, con haber pasado de las 16 y haber llegado hasta las 32 para permitir el desarrollo pulmonar, ha sido lo que le ha permitido a ese bebé luego nacer y tener chances de sobrevivir. Bien. Doctor, ¿hay alguna relación entre los embarazos prematuros o los nacimientos prematuros y la edad de la madre? No con la edad. Sí tiene mucho, hay distintas causas de parto prematuro y hay veces que al bebé hay que hacerlo nacer por circunstancias maternas o que la mamá está enferma. Este es un caso extremo en el que la mamá ya tenía una muerte cerebral, pero si nosotros vemos que la mamá está en riesgo, la vida de la madre está en riesgo, hay que hacer nacer a esos bebés. Ese es un tipo de parto pretérmino, el que se llama hiatrogénico, que está causado por el médico. El médico decide sacarlo en beneficio de la madre y del feto. Y hay otros partos que se producen de manera espontánea. La madre entra en trabajo de parto espontáneamente antes de haber llegado al término. Eso, la verdad es que si hay una mamá que tiene un antecedente de que ya le haya pasado, ya haya tenido un parto pretérmino espontáneo, que entró en trabajo de parto antes de término, tiene más riesgo en su próximo embarazo de tener un parto pretérmino. O si tuvo una condición, supongamos una tensión arterial muy elevada debido al embarazo, que los casos más severos son la preclamcia, que pueden llevar al coma y a la muerte materna. Si ya tuvo una preclamcia en su embarazo anterior, tiene más riesgo de tener una preclamcia en este embarazo y por eso también tiene más riesgo de que haya que sacar al feto antes de término. Ya ha avanzado en ese sentido la medicina y hay algunas experimentaciones que se han hecho en ovejas, está muy avanzado en Estados Unidos, en el cual han ideado una placenta artificial, donde al feto, si es que nace por un parto pretérmino espontáneo, digamos, o porque tienen que sacarlo por una condición materna, lo han probado en feto de oveja, claro, no todavía en humanos, pero van a comenzar a utilizarlo, sacan al feto y no lo dejan que entre en respiración, sino que mantienen una conexión a través de una máquina, con el cordón umbilical y lo mantienen en una bolsa con líquido, como recreando un ambiente uterino y para prolongar, han logrado prolongar por cuatro semanas la circulación a través del cordón y de los pulmones, se siguieron desarrollando dentro del líquido y lograron al nacimiento un mejor pronóstico. Bien. Doctor Sabino Gil Pugliese, como siempre, muchísimas gracias, ha sido muy amable por estos minutos. Gracias. Gracias por la comunicación.